¡Hey! ¿Cómo estás? Hoy estaré mostrándote parte del territorio del sur del estado de Puebla, México. Entre enormes extensiones de cañaverales, con un clima tropical, se ubica el corazón del azúcar. Con impresionantes puentes de hierro de procedencia europea, que datan de la época del porfiriato, nos adentraremos entre mitos y leyendas de este hermoso lugar. Hermosas máquinas de vapor nos esperan para contarnos su rudo pasado mientras disfrutamos de un rico tepache a bordo de una mototaxi, sintiendo la calidez de toda su gente. Estaremos de cerca con una construcción que data de 1948. Un hermoso cine donde se exhibieron películas de la época de oro, con actores de la talla de Pedro Infante, María Félix, Miroslava, Pedro Armendariz, Silvia Pinal, Tintán, Cantinflas, entre otros. Este hermoso lugar tiene un hermoso manantial con aguas extremadamente cristalinas, rodeadas de cañaverales y una exuberante vegetación de vejuncos y hermosas flores acuáticas que demuestran su belleza. Sus aguas nos esperan para poder refrescarnos como lo hacían en la prehispanidad, pues este manantial cuenta con más de 500 años, dando sus aguas con un hermoso tono azul, que visto desde el cielo, se logra apreciar una figura semejante a una hermosa mantarraya. ¿Sabes en dónde estamos viviendo esta hermosa experiencia? Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos al sur del estado de Puebla, en el corazón de la región cañera. Estamos en Atencingo, catalogado desde hace décadas como el corazón del azúcar. Estaremos recorriendo puntos importantes sobre este hermoso lugar, para conocer parte de su historia, sus lugares con encanto y parte de lo que puedes disfrutar cuando vengas a Atencingo. Atencingo cuenta con tres auditorios de usos múltiples y un hermoso teatro al aire libre en forma de abanico, cuya capacidad es de aproximadamente 3.000 espectadores, un amplio escenario y camerinos para dar al ojo a más de 60 artistas en escena. Sus calles y boulevard principal lucen completamente limpios. Amplias áreas de vegetación embellecen y dan vida a este hermoso lugar. Es, sin lugar a dudas, el corazón del azúcar y el centro cañero por excelencia, dando importancia económica e industrial a nivel estado y a nivel nacional. Su desarrollo en áreas de esparcimiento se ha venido catapultando desde hace 15 años a la fecha, ofreciendo a todos los atencinguenses áreas recreativas y de recuperación de espacios para beneficio de los jóvenes. Atencingo es, sin lugar a dudas, ejemplo de superación, limpieza y orden vial para vivir en la armonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atencingo Atencingo proviene del vocablo náhuatl atencingo, que significa a la orilla del río o a la orillita del agua. Se encuentra ubicado al sur del estado de Puebla, México, a 1,098 metros sobre el nivel del mar. Su tierra cálida, subhúmeda tropical tipo sabana, se extiende por todo el valle al suroeste del estado de Puebla. El maestro Valeriano Moreno Vicky, director de la casa de cultura de este lugar, estará acompañándonos en el recorrido por este lugar del corazón del azúcar. Atencingo fue paso importante de la red ferroviaria que venía de la ciudad de Puebla con dirección a la ciudad de México. En el tren se transportaba azúcar, correos de México, productos del campo y tenía vagones para pasajeros que se dirigían hacia diferentes lugares. Dando inicio el viaje en la ciudad de Puebla y pasando por Aplixco, Tepeujuma, La Galarza, Izúcar de Matamoros, Chietla, Atencingo, Aguahuetcingo, Lagunillas, Azochiapan, Morelos, Tepalcingo, Huautla y finalmente a la ciudad de México. Pues era atractivo, cuando llegaba el tren era novedoso, yo estaba muy joven, veníamos a ver que la llegada del tren, ya sé que viniera de Puebla o que viniera de México, se llenaban de colores, de vendedores ofreciendo sus productos a los viajantes, yo lo veía como si fuera una fiesta. Actualmente la estación de tren es utilizada como casa de cultura bajo la dirección del maestro Valeriano Moreno Vicky y el señor Roberto Moreno Nava como presidente honorario de dicha casa de cultura. La casa de cultura está en proceso de remodelación. Dentro de sus instalaciones se resguardan las piezas arqueológicas del Museo de Atencingo. También se imparten diferentes talleres de forma totalmente gratuita. En Atencingo se construyó el famoso e icónico Puente Negro de Hierro Forjado en 1889, creado por una compañía londinense, la cual transportó por ferrocarril y vía marítima toda la estructura metálica del puente para ser armada en la entrada de Atencingo. En la época del gobierno del general Don Porfirio Díaz, con 75 metros de largo, 4 metros de ancho y una altura de 4 metros, el cual unía por ferrocarril a Atencingo y Tlancualpicán y daba punto de unión a la red ferroviaria que conducía a la ciudad de Puebla y a la ciudad de Coautla, Morelos. El Puente Negro, como se le conoce a la fecha del año 2020, tiene ya 131 años de vida. Sus bases están hechas de piedra blanca, con grandes plataformas en forma de arco para poder dar sostén y estabilidad a este puente centenario, el cual sirvió de paso al ferrocarril que iba en dirección a Tlancualpicán, Puebla. Fue hasta la década de los 70's cuando esta ruta del tren dejó de operar, quedando solo la ruta ferroviaria Puebla-Atencingo-Coautla. Actualmente, el puente aún existe, todavía se conserva su placa conmemorativa de creación y es utilizado por la gente como paso peatonal para trasladarse hacia la colonia La Florecita. Los lugareños comentan sobre la leyenda de este puente, de que a las 12 de la noche se escuchan lamentos de las personas que fueron enterradas vivas en cada esquina de las bases del puente, para que lo sostuvieran y no cayera con las crecientes del río Nexapa. Atencingo significa a la orilla del río o a la orillita del agua, y este significado es porque Atencingo tiene manantiales. Uno de ellos es el llamado ojito. Cuando vengas, no pierdas la oportunidad de visitar este hermoso manantial de aguas cristalinas, donde te puedes venir a refrescar y pasar un día muy agradable, alcanzando una profundidad de un metro de aguas cristalinas. El acceso es totalmente gratis, y lo mejor de todo es que está rodeado de cañaverales, lo cual te da un ambiente de relajación, y el manantial, visto desde el cielo, forma una impresionante mantarraya de color azul, con una enorme cola, que puede lucir muy hermoso dentro de los cañaverales. No lo pienses más, y ven a disfrutar de este hermoso manantial. Solo recuerda llevarte la basura que traes, para no contaminar el lugar. Para poder llegar a este lugar, es muy fácil. Del centro de Atencingo, puedes tomar una mototaxi, y en cuestión de 5 minutos llegarás a este hermoso manantial. El costo de transportación es de 15 a 20 pesos. No lo dudes más, y ven a refrescarte. Atencingo, acuña grandes escritores como lo son Francisco Larios Benítez, Cándido Gadea Pineda, y el profesor Vicente Lara Lara, quien cedió a la tarea también, de escribir como otros escritores, un libro sobre la historia, geografía, cultura, y civismo de Atencingo. Me gusta mucho la historia, de cualquier nivel de historia, ya sea local, estatal, nacional, o historia a nivel mundial. Soy historiador, más que nada por vocación, porque me gusta la historia. Luego entonces, este libro se hace con el fin de que los estudiantes de Atencingo y de la región cañera conozcan de la lucha obrera y agraria que aquí se dieron en la época de William Oscar Larios. Por eso tuve el interés de hacer este libro, para que sirviera de consulta, porque es una monografía regional, para que sirviera de consulta, tanto a nivel primaria, secundaria, bachillerato, y de cualquier otro nivel. Eso fue lo que a mí me interesó, hacer un libro de información histórica de esta región cañera. Que es la región, puedo decir con toda sinceridad, que es una de las regiones más ricas del Estado de Cuba. Por tener una producción cañera de primer nivel a nivel nacional. Las tierras de esta región cañera son muy ricas en humos, que es el nombre científico del mantillo. Y es un clima que se presta para el cultivo de la caña de azúcar, un clima subtropical. Los españoles llegaron a estas tierras fértiles en el año de 1800. De acuerdo al maestro y escritor Francisco Larios Benítez, originario de este lugar, los españoles trajeron la caña de azúcar y comenzaron a expandirla por todo el Valle de Izúcar de Matamoros, colocando así varios trapiches en cada una de las haciendas de la región. Uno de los más grandes de todo el Valle era el de Atencingo. En Atencingo aún se conservan maquinitas con las cuales se jalaban góndolas donde se transportaba la caña al interior del ingenio, y ser conducidas al molino central de la fábrica. Hoy en día, el único ingenio que se encuentra activo y con una gran producción es el de esta comunidad, destacándose a nivel nacional por su gran producción de azúcar. Todos los trabajadores de la fábrica de azúcar se encuentran agremiados al sindicato de trabajadores de la sección 77. A mis espaldas se encuentran las oficinas de dicho sindicato. Eran las 12 horas del día domingo 17 de febrero de 1946. Estando reunidos campesinos, obreros y pueblo en general en el campo deportivo, se iniciaba ya el nacimiento de la organización que vigilaría de cerca los derechos laborales de los trabajadores, quedando como el primer secretario general Magdaleno Alarcón, naciendo así otra organización más de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Atencingo tiene dentro de su corazón a grandes cantautores de música popular, como lo son Fidel Guerrero Castro, Tania Silva Galindo. Dentro de ellos, el que destaca es el compositor, escritor de poemas e intérprete, Alfredo Silva Martínez. Lo de señor Alfredo Silva Martínez es mi amigo. Lo hemos llevado muy bien. Él es un tremendo compositor y también cantante. ¿Por qué lo digo esto? Porque tiene un corrido, podemos decir un corrido, titulado Mucer de Cuervo. Este originario de Atencingo nació el 24 de febrero de 1941. Se desempeñó como sindicalizado a raíz de una convocatoria que se abría a concurso para escribir una canción dedicada al pueblo de Atencingo, de los ingenios azucareros y de lo hermoso de México, inspirándose en su niñez, juventud y como homenaje a su padre, quien fue jefe de patio de ferrocarril del ingenio de Atencingo. Fue el 27 de octubre de 1986, en la ciudad de Tepic, Nayarit, donde tuvo la presentación e interpretación de su canción dedicada a los azucareros, obteniendo el primer lugar como compositor y segundo lugar como intérprete de la canción Dulces Recuerdos. Su hija Tania Silva Galindo también ha interpretado esta noble y hermosa canción dedicada a los trabajadores de la industria azucarera. Lo que acompañaron en este festival de la canción azucarera, el primer festival de la canción azucarera, fueron el cuarteto Atencingo, que por cierto fue muy famoso en la región, y los componentes de este cuarteto de veras fueron muy buenos músicos. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a Alfonso Vargas Cortés en contrabajo, Juvencio Pérez Herrera V, más conocido como Menchito, Manuel Ortega García Bonilla en guitarra, y Raúl López González en guitarra. También en ocasiones acompañaba a este cuarteto. Se le conocía como Teo, pero en esa ocasión al amigo Alfredo Silva lo acompañó en el cuarteto. También podemos agregar al profesor Gilberto Tapia Estrada, que también formó parte de ese conjunto musical muy famoso, no solamente en Atencingo, sino también en la región cañera y en el estado de Puebla. Alfredo Sierra Martínez, en el arte de la composición y del canto, le dio grandeza a la sección 77 de Azucareros del ingenio de Atencingo. Vive todavía Alfredo Sierra Martínez, y nos llevaba muy bien, somos muy grandes amigos, y a donde quiera que se encuentre, pues le pido que se cuide mucho por ahora la enfermedad, que es el coronavirus que está pegando muy fuerte en México y en el mundo, pues que tenga mucho cuidado, porque acá nosotros también nos estamos cuidando de ese mal. ¡Gracias! 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 Atencingo tiene un cine en el cual se proyectaron películas de la época de oro, con actores de la talla de Pedro Infante, María Félix, Miroslava, Pedro Armendariz, Silvia Pinal, Tintán, Cantinflas, entre otros. En su espacio, actualmente se realizan asambleas de los trabajadores de la industria azucarera, en el llamado Cine Lázaro Cárdenas, que data del año de 1948, tan emblemático y recordado por todos los atencingenses. Atencingo también cuenta con artistas dedicados al entretenimiento de la familia, este es el caso de este artista polifacético, creador de más de 30 personajes a los cuales da vida por la llamada habilidad de la ventriloquía, de hablar cambiando su voz natural, sin apenas mover los labios ni los músculos de la cara, de manera que da la impresión de que es otra persona la que habla. Conocido artísticamente como el Chimpelo, conoceremos a uno de sus más famosos personajes. Es el Rasta. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en la casa del maestro Carlos Anzúrez. Atencingo, como ya les mencionaba, tiene de todo. Tiene artistas, tiene conductores de radio, tiene compositores y tiene escritores. Estamos en la casa de un ventriloquio que prácticamente le ha dado vida a muchísimos personajes. Vean, aquí tenemos al Rasta. Maestro, ¿cómo estamos? Pues muy bien y es un placer estar aquí contigo. Quiero llegar a platicar sobre todo lo que es la ventriloquía, ¿verdad? Voz que sale del vientre. Se han desmanejado así como brujería, como satanismo. Pero gracias al Padre Ciro que le dio mucha información, este sacerdote ahí en España, visitando hospitales, visitando orfanatorios, asilos y haciendo ventriloquios. Porque antes los ventriloquios eran quemados en el niño verde. Sí, era algo tomado como algo de hechicería. Al sacar la voz. Sí, al sacar la voz. ¿Cuántos años ya lleva usted maestro de ventriloquio? Ya como ventriloquio profesional acabo de cumplir 21 años. ¿21 años? Ventriloquio profesional. Yo lo hago desde muy chavo, pero ya profesionalmente hace 21 años. Hace 21 años. Dentro de esa trayectoria artística que ha tenido dentro de la ventriloquía, ¿cuántos personajes ya le ha dado vida? 37 aproximadamente. 37. ¿Cuál es uno de los principales personajes que usted maneja dentro de su show? Mira, hay muchos muy bonitos y muy atractivos, pero el que siempre me acompañó desde mis inicios fue Pinocho. Pinocho. Pinocho es un trabajo artesanal, es de papel maché, con algunas lesiones que tuvo el día de hoy. Pero, este, siempre me ha acompañado y comentaba con él que no voy a viajar. ¿Ah, sí? Oye, Pinocho, se va a ir tu creador de viaje. ¿Qué vas a hacer? Eh, lo que estás es que ya empezó con la onda esa de que... El que no... Sí, es cierto, ya me esperaría. Y eso me cae muy mal. ¿Por qué? ¿Me voy a ir contigo? No, ya te dije que tú no puedes ir a ese viaje conmigo. ¿Por qué? Eh, porque tú no puedes ir, porque tú eres un muñeco de cartón. No, yo no quiero ir contigo. ¿Qué vas a hacer de mí cuando tú te rayas? Pues si bien te vas, te guardarán en una vitrina, o quizás aparezcas en un tianguis de chácharas, y si no, pues finalmente el baterero... No, eso no. Yo te amo. ¿Por qué eres un muñeco de cartón? No, pero tú eres un muñeco de cartón. Pinocho, te vas a quedar, ni modo. ¿Tu creador se tiene que ir algún día? No, pero él no se da ahí. ¿Por qué no? Bueno, luego platicamos de eso, Pinocho, ¿sí? Sigamos platicando aquí con el maestro, van sobre otras cosas de la ventilogía de tus hermanos, ¿sale? ¿Cuál es el que se quiere, sí? Sí, luego vemos, ¿sale? Ok, ahorita platicamos con él, Pinocho. Tiene bastantes personajes, por ejemplo, mire, vea, este es el Rasta. Aquí veo yo a otro que es, ¿este cómo se llama? Don Urbano. Don Urbano. Vean, amigo, les presento a Don Urbano. ¿Qué carácter o qué psicología tiene Don Urbano? ¿Es enojón? ¿Es amable? Es muy tierno, él le da mucho consejo a los niños, a los adultos, a los jóvenes, sobre urbanismo, de ahí viene su nombre, Don Urbano. ¿Sí? Es todo un maestro. Tú sabes que para ser maestro no necesitas estudiar en una normal. Lo mejor de ser maestro es aquel que puede transformar tu vida, hacer algo. Y es lo que hace Don Urbano. ¿Sí? Ah, ¿qué Don Urbano? Transformar tu vida, tu forma de pensar, dándote consejos, dándote muchas cosas, ¿sí? Lo ocupo mucho cuando he dado algo sobre lo que es la venta y aplicada en la psicoterapia. Si tú puedes platicar a Don Urbano, tu problema, tú solo. Y Don Urbano te va a contestar. ¿En serio? Oiga, Don Urbano, nos tenemos que echar una platicadita, ¿eh? Sí, claro que sí. Muy bien, amigos, pues nos vamos a despedir de esta casa que tiene magia y tiene arte. Maestro Carlos Ansúrez, muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa, con tantísimos personajes a los cuales usted les ha dado vida. Pues sí, para mí también es un placer poderles haber podido servir, participar en este programa y pues... Creo que después hagamos algo más, Don Urbano. Ah, claro, sí, sí, sí. Amigos, no se olviden que aquí abajo en la caja de comentarios les vamos a dejar el teléfono del payaso Chimpelo y de todos los personajes que se pueden contratar para su fiesta. ¿Verdad que sí? Sí, yo luego contesto. Sí. Frankie va a contestar. Sí, voy a decir hola, chimpetelefono y no hablo. Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Y te doy el número. Exacto. 55-73-37-06-03 es el Chimpetelefono. Ahí está. Ese mismo teléfono es el que va a aparecer aquí abajo en la caja de comentarios, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ya tengo mi depache. Vean. Ahí está la mototaxi. Amigos, ¿cuánto me cobras por un tour aquí en Atencingo? 20 pesos. 20 pesos, pues ahí está. No se diga más, vámonos a subir aquí a la mototaxi. Vean, este es el transporte que se tiene aquí en Atencingo para que cuando tú vengas te puedas mover de norte a sur y de este a oeste. Vámonos, arrancamos con este viaje aquí por Atencingo en mototaxi. Atencingo en mototaxi. Para poder llegar a Atencingo, saliendo de la ciudad de Puebla, es muy fácil. Tomarás la carretera federal Puebla-Izúcar de Matamoros. Llegando al crucero de Izúcar, te irás en sentido hacia Atencingo. De la ciudad de Puebla estamos a una hora y media. Ven y disfruta de un día recorriendo los manantiales que te ofrece este lugar con encanto. Espero haya sido de tu agrado este video. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!